3 y 4 Para atrás Cuenta luego No salves tanto Vacílale un poco Mira así, 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 muy bien 1, 2, 3 y 4 Vale, y ahora ya que le sube la mierda Y ahora es cuando el moro el te va a vacilar No, no, eso, eso Mételo una vaciladita que eso al público le gustará Ah, espera, vale Pero ya sé que vacilar Sí, 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 eso al público le gusta Eso, 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 eso Ay, te quería ver Ay, te quería ver Ay, ay, vacílale al público Vete a los cuatro, vete a los cuatro Otra, ay, te quería ver 55 segundos Se ha visto, se lo ha deseado, eh ¡Gracias!